Se buscan valientes que expresen lo que sienten Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil Tú eres importante, tú sabes lo que pasa Él lo mires a otro lado, no le tengas miedo al malo Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader Y algún gamberro más Que con abuso siempre van Achanta, bravucón y presta atención a la lección Pasa ya la hoja que te quedas atrás El respeto en esta página yo ya subrayé Que las mochilas si no hay libro no te debe pesar Se valiente y no permita lo que vistes ayer Se hay alguien que se siente solo Se hay alguien que han dejado apartado Ahí ponte en su lugar Yo ya estoy a su lado Tú ponte en su lugar Y el bravucón ha chantado ¡Hey! ¡Chicos! La fuerza del valiente está en el corazón Se buscan valientes Se buscan valientes Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil No eres importante, tú sabes lo que pasa Él lo mires a otro lado, no le tengas miedo al malo Se buscan valientes que ayuden